Cinco, cuatro, seis, dos, uno ¡Somos inaugurados! El serpientario aquí en el Acuario de Valencia, ¡qué maravilla! So, Acuario de Valencia, ¿ves? Entonces me sale el nombre de pila, se llama Lara Está en la conda, se llama Lara Aquí nos encontramos en lo que hemos denominado la sala interactiva En un espacio 80% digital Donde tenemos equipos de retroproyección de la última gama Samsung Que fue lo que estábamos visualizando Donde ellos requirieron del modular Que proyectan negocios y temas En este caso tenemos alguna sentencia que en el fondo Podemos también tener el contenido Y cuando también tenemos acá la interacción ¿Cuál es la idea? Poder hacer la presentación de esos ecosistemas De forma tecnológica Además de ello, pues tenemos del lado izquierdo El área de los metrópodos Donde también tenemos un tipo de reptiles Que son los que se estudian y los que son los de acá abajo Este modular se divide De manera de poder convertir como auditorio Esto es realidad virtual Mira la tortuga, ¿ves? Ya va Buenísimo, buen De verdad estoy muy contento, Julio Te felicito Te felicito, felicito Elizabeth A todo el equipo de verdad De ahora en el actual Han hecho una espectacular manera didáctica de entretenerse Estos espacios están hechos para la familia Sobre todo para los niños y las niñas Que van a tener la posibilidad de venir acá Aprender, aprender, informarse Cualizarse A menos, no es para los niños Los adultos ¿Por qué? Lo van a tener en esta organización ¿Por qué? ¿Por qué?